...de la campaña, sabiendo que por mi problema de salud no he podido acompañarles como hubiese querido. A propósito, tenemos una candidatura que es la contraria del PSOE. La del PSOE empieza con un asturiano y acaba con un cazurro, nosotros empezamos con un cazurro y acabamos con un asturiano. ¡Olé! ¡Bravo!